Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Vamos a empezar por hacer este jugo, está muy fácil. Me paso para acá. Sí, muñequita. Zanahorias. Ay, qué delicia. Manzanas, unas cuantas... Los líquidos, Pancho Francisco. Bueno, y tú sabes que de estos jugos, después de hacerlos, le puedes poner un poquito de agua gaseosa. ¡Ay, mamá! Y tienes una bebida muy fresca para tenerla en el refrigerador. ¡Claro! Y si quieres, puedes ponerla también. Puedes hacer hasta martinis. No, porque tienes un puré. Claro. Le agregas un poco de ginebra, un poco de vodka, la metes al shaker, lo mueves, lo sirves y... Oye, mamita, pero tú lo que podemos hacer es bajar el jugo de naranja y entonces ya tener un puré mucho más concentrado y hacer lo que tú dices, ponerle agua mineral, que la verdad quedan unas delicias, como unas mimosas sin alcohol, porque la mimosas siempre es con un champaña o un vino blanco espumoso. Y, pero, podemos hacer esto y es una delicia. ¡Qué buena idea! ¡Una delicia! A ver, ¿vamos a licuar? Yo le hago uno de tus jugos le hice. ¿Sí? ¡Ah, qué bueno, mamita! Me gustó, me gustó. ¡Qué delicia, eh! ¡Qué delicia, eh! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! A ver, si veníamos de la cocina así, la manzana tienes que masticarla muy bien. La manzana, yo creo que es una de las frutas más hermosas, nutritivas que hay en el mundo. Sí. Su gran variedad es tan extensa, mira, hasta mi criada Adriana trae una en la bolsa. Siempre una manzanita en la bolsa, sobre todo, ¿saben qué? La gente con diabetes siempre debe tener una manzanita. Eso dice el endocrinólogo de mi papá. Ajá. Que siempre traiga su manzanita en su coche, en su camioneta o en su bolsa, traiga, la verdad, una manzanita. One apple a day keeps the doctor away. Es una frase muy gringa que dice que una manzana al día aleja al doctor. Aleja al doctor. Y bueno. Ahora tú, ¿por qué eres muy gringa? Ahora yo les voy a decir una cosa, cuando tengan agruras, cómanse una manzana. ¡Ah, mamá! Inmediatamente se le quita la salida. Ese es el tip de la abuela. La mejor programación en vida y hogar para verte y sentirte mejor. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Vida y Hogar, y disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias!